Hey, hola a todos, soy Rey, estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a mi canal, señores, volvemos a grabar, volvemos a poder jugar PES 2016 En esta ocasión, como veréis, estamos nuevamente con MyClub, vamos a jugarnos unos partiditos en divisiones en línea para intentar por fin ir subiendo poco a poco hacia esa ansiada primera división que este año creo que tengo bastantes más posibilidades de llegar a primera que en PES 2015 en PES 2015 me quedé una vez a un punto y creo que, si no recuerdo mal, no llegué en ninguna ocasión a primera división no me quedé en segunda división en todas mis cuentas, incluso en la de los exorcistas porque yo seguí jugando ya que era la cuenta más floja que tenía, seguí jugando y no llegué, ¿no? Vamos a buscar un rival rápidamente, aquí están los resultados de los partidos en séptima división como van a ver ahora, primer partido lo perdí 5-2, me dieron un baile, luego le di un baile a mi otro rival partidos de los que no me acuerdo, por eso ni te lo cuento, el único que me acuerdo es ese 3-3 que es un partido que yo diría un empate lo suelo contar como una derrota cuando es a mí a quien me empatan, lo suelo contar como una derrota y más en ese partido porque lo tenía ganado y me lo empataron en los últimos minutos por un maldito rebote pero no pasa nada, luego gané 3-2, tengo 13 puntos, para subir a la división número 6 necesito 14 puntos por lo cual si gano o empato el siguiente partido estoy en la sexta división vamos a encontrar un rival, vamos a intentar ganarle y vamos a intentar subir a sexta división vamos, vamos que tenemos rival vamos, vamos que tenemos rival, justo ahora cuando estaba viendo, un poco estaba viendo Twitter tengo rival de menor valoración que el mío, menor valoración que mi equipo como veis a Neymar y Insigne en la previa tiene la Juventus este rival, vamos a ver, primero vamos a ver las estadísticas de los partidos David, David BLLS 940 a ver esos partidos que tiene odio a la Fiorentina bueno, lo deja claro, ¿no? lo deja claro lo deja claro tiene a Pogba en la previa 600 partidos 600 partidos ha jugado 6 veces más que yo este hombre más, 7 veces más que yo la puta madre, ha ganado 260 veces ojo con este rival porque cuando los números nos acompañan hay que fijarse en la experiencia y este hombre o esta mujer, no sé quién está detrás la tiene vamos a la estrategia, a ver qué equipito me tienes Chiro y Móvile, Insigne, Han no sé quién es el extremo derecho no sé quién es Mesut, Conte, Glick Xavi Alonso, por la izquierda Ivanovic, Mathieu, Coleman y Manuel Neuer en la puerta Ibarbo, Courtois y los demás no los conozco bueno, a ver, sí, a los demás no los conozco señores, una cosa importante que ya nos pasó que ya nos pasó en los streamings cuando yo me enfrento a rivales que tienen un 11 muy muy bueno lo que suele pasar es que luego el banco, el banquillo suele fallar muchísimo porque el banquillo es muy flojo en este caso mi rival solo tiene tres posibles cambios Víctor, Tripo de Ibarbo que está en el banco Tibú, Courtois que no cuenta porque es un portero y Berjón o Berjón como se diga que es un interior izquierdo de media 76 ¿no? tiene aparte y el medio campo lo tiene bastante débil odia a la Fiorentina pero yo me odiaré a mí mismo si no consigo ganarle vamos a ganarle porque tenemos un espíritu equipo más o menos más o menos parecido voy con Neymar con Royce con Wilfred Saha arriba con Wilnaldum que no es un hechizo de Harvey Potter es un jugador holandés muy bueno y con los conocidos en la defensa con Pepe comandando el barco y con Subasic de portero los comentarios están ya contestados me parece a mí las típicas preguntas que me las veo venir ojo Beresutsky el ruso nada tranquilidad este hombre es de hielo perfecto este hombre es de hielo ojo Maxwell que está jugando para que se le acaben los contratos y porque es bola negra y no la voy a despedir en cuanto se le acaben los contratos se va ojo Maniati mi griego favorito ojo ojo Neymar que te vas no sale ojo Wilnaldum ojo Wilnaldum que se la pone para Ney te vas te la vas a regalar se la vas a regalar de rabón y la vas a meter la vas a meter la vas a meter pum 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 vamos se vino primero Wilnaldum se la pone a Neymar Neymar de rabona se la deja para Wilfred Saja uno de los jugadores más chetados de este juego para que la empuje facilita y se venga el primero me parece que mi rival va a odiar a la Fiorentina y también va a odiar a Neymar ojo que va al suelo me la roba muy fácil cuando te equivoques voy a quitarle el cable al control cuando te equivoques en dar un pase y lo quieras cancelar R1 y R2 a la vez y lo cancelas así de fácil a mucha gente yo creo que ni lo sabe y por ahí siempre se equivoca la gente y no se que pasa ojo Wilnaldum para Royce nada no vio vamos vamos no se la pases me la regala ojo el regalito ojo el regalito para Royce el segundo pum 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 de regalos estamos la recuperó Wilnaldum hasta en dos ocasiones luego la recuperó o Rey Neymar y ya se vino el segundo esto pinta de momento bastante sencillo ya lo dije con un medio campo así la cosa está bastante buena pero ojo que se viene Abate ojo Abate para Royce ojo Abate para Royce lo sentamos a portero y para adentro vamos no irá al suelo y se vino el tercero esto huele a que va a odiar a la Fiorentina toda su vida pero va a odiar también a mi equipo vamos que se vino el tercero vamos Wilnaldum nada no la pasamos porque ya están fuera de juego con la patadita para Neymar nada no pudimos no pudimos te vas Maxwell para vos ay Maxwell ya sé por qué no vas a jugar en mi equipo ay regalamos el gol buen gol buen gol sí buen gol de Chiri un móvil le regaló Maxwell porque tenía toda la ventaja del mundo patadita otra patadita más eso es una amarilla y como mínimo dos amarillas pero en este juego como esa cosa no está programada solo saca una amarilla cuando tenía que haber sacado la primera patada que me da a Wilnaldum es amarilla y la segunda para Neymar es que es de otro color pero en este pez tienen alergia a sacar tarjetas rojas ¿no? este pez es el pez donde los árbitros tienen alergia los vacunaron para que no saquen rojas ¿eh? ojo Eriksen que arranque el baile yo quiero dos goles más dos goles más yo quiero dos goles más como mínimo ah otra roja amigo otra roja que no te van a sacar la alergia de las tarjetas rojas ¿eh? la alergia sí nos quejamos porque le va a sacar una amarilla ¿qué le saca? esa amarilla qué chiste y creo que le saca la segunda creo que le saca la roja porque es la segunda pero ya empezamos a jugar ay Dios ya empezamos a jugar mal ya empezamos a jugar mal ¿cómo puede ser que un tipo que lleve 600 partidos se me vaya tan rápido por la tasa del váter por la tasa del inodoro se me vaya tan rápido se me fue se me cayó digo este hombre tiene 600 partidos tendrá que jugar tendrá será un señor será un caballero sabrá aguantar si le bailan pues aguantará o se irá pero no empezamos con las pataditas como sabes que en este juego tienen alergia a las tarjetas a las tarjetas rojas ojo Roy que me la llevo ojo Roy que me la llevo viene Neymar para el cuarto no vamos a vacunar a este hombre vamos a vacunarlo nosotros ya que los árbitros no lo vacunan lo vamos a vacunar nosotros para vos abate grande vamos Pepe sácala vamos vamos quiero vacunarle yo un poquito solo quiero vacunarle yo otra patadita otra patadita no yo no voy quiero que te saquen las tarjetas quiero que te saquen las tarjetas lo que me sigue reventando los huevos desde PES 2015 es que no sacan rojas no bien no pasa nada pero los jugadores que se me lesionan a mi a mi si que no me permiten jugar el siguiente partido deberían poner alguna línea de código más en el PES 2000 en el próximo PES sea cual sea en el cual si te sacan una roja directa al siguiente partido tu jugador se bloquea y no puedes usarlo así de simple tiene que ser esto esto es realista no es realista pues coño ponle una línea más de código y que si me y que si le sacan roja que se vaya a la mierda un poco mamma mía estoy bastante harto de las pataditas muy muy harto en serio me podrás decir lo que quieras no Rey tienes mejor equipo no te quejes tanto no amigo si te dan una patada esas a ti y si te lesiona tu mejor jugador del equipo yo creo que íbamos a llorar igual o más incluso ojo Roy que te vas ojo Roy que se va para el cuarto ojo Roy para el cuarto pum 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 venga damos otra patada quiero otra patada vamos coño vamos se vino el cuarto quiero más más goles más goles más goles más goles quiero más goles vamos vamos si te vas a mitad de parte te vas pero te vas a ir con un carro interesante vas a tener comida para mucho tiempo amigo vas a tener comida para mucho tiempo ojo el penal eso es roja ojo el penal eso es roja a ver espérate otra amarilla otra amarilla ay matié ay matié mamá mía ay matié ay matié quien la tira Neymar Neymar a la camilla no nada pensaba que me mataron a Neymar bueno pero la tira Royce como se la pegamos como les gusta la pegamos así picadita por arriba para vos picadita para allá y la para ay bueno había que haberla tirado más fuerte y listo la primera parte 1-4 esto huele a 1-6 1-7 o 2-6 2-7 porque yo voy a seguir metiendo más goles si no te vas yo voy a seguir metiendo más goles quiero más goles yo quiero más goles eso sí no voy a arriesgarme a que me lesiones un jugador porque tengo espérate tengo Will ay te vas y te vas por donde viniste así me gusta buen equipo un rival con 600 partidos y te vas a mitad de parte porque se te cerró el orto se te cerró el orto y dijiste yo me voy porque no quiero acabar así de dilatado terrible sube de nivel Beresutsky el ruso nivel 33 y los demás se quedan tal cual bueno me encanta bien vamos a pasar a la siguiente vamos a pasar a la siguiente división como veis aquí ya he cumplido el objetivo tengo los puntos necesarios para pasar a la siguiente división así que nos vamos a la siguiente división perfecto un partido empatado uno perdido y cinco ganados perfecto necesitamos 14 puntos tenemos un total de 16 puntos perfecto división número 6 perfecto odio a la Fiorentina madre mía yo odio a los árbitros de este pez vamos a ver qué tal sea el partido jugamos de día menos mal que este estadio no tiene sombras porque a mí jugar de día no me gusta por las malditas sombras ojo el primer lagarto Costa perfecto ruso Beresutsky no se la regala es perfecto no se la regaló grande aguantamos por aquí con Adriano amigo ya sé por qué ya sé por qué no quería jugar con vos perfecto primer saque de esquina empezamos mal atrás empezamos mal atrás vamos vamos Roy ponte también para sacarla la saca la saca la saca la saca la saca se vino primero joder se le quedó muerta la pelota se le quedó muerta la pelota vamos vamos Wijnaldum aguántala aguántala la sacas no aguanta aguanta perfecto Adriano vamos 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 que esto se recupera vamos que esto se recupera ojo ojo se viene ojo 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 mamma mía ay espérate las dudas te entran las dudas eh te entran las dudas amigo aguantámosla perfecto vamos ruso grande ruso si señor vamos 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 Neymar vamos Neymar pelotazo para arriba y se acabó mira regalito grande nada joder que mal estamos eh que mal estamos vamos a aguantarla por acá grande sí señor Eriksen sacamos grande Pepe sacala de ahí eso falta no grande ruso vale espérate pensaba que me pitaban falta terrible grande Royce nada que mal pase la dimos con izquierda forzado es pésimo grande Royce la perdimos grande Royce otra vez aguantamos vamos Ney vamos Ney la sacó perfecta vamos vamos que podemos vamos que podemos vamos a sufrir en defensa lo que no está escrito eso sí eso sí para vos grande vamos a sacarla grande vamos Royce vale defiende la máquina perfecto me encanta cuando defiende la máquina me encanta cuando defiende la máquina vamos Eriksen no me salió me la leyó perfecta me gusta cuando defiende la máquina porque te puedes ir bastante fácil si te defiende la máquina aguanta Pepe grande Pepe vamos vamos no espérate que no sale no sale no sale grande que regalo más tonto menos mal te la llevas grande griego vamos se la pones para allá que mal que mal fuera de juego menos mal fuera de juego que mal pase de Pepe me lo leyó perfecto pero estuve lento no quería pegar el pelotazo pero mira al final estuvo a punto de costarme un segundo gol en contra por no pegar un pelotazo a tiempo mira que últimamente estoy pegando mucho pelotazo porque en este pez la máquina mete mucho la pierna por ti y no me gusta pero mira me confié y si te confías pasa lo que pasa ojo picadita por arriba vamos Russo perfecta la saca Pepe Baraboz grande Pepe para afuera todo el mundo te la llevas vamos perfecta vamos Royce vamos Ney que no se la comió que no se la comió te la llevas grande vamos vamos Ney perfecta hay que buscar hay que buscar la espalda estoy jugando muy muy rápido mira que había adaptado muy rápido a jugar lento otra vez en Pepe como siempre he jugado pero joder ahora mismo estoy jugando muy rápido espera espera la máquina no no la máquina no amigo perfecto perfecto abate grande mete Adriano con la patadita nada te la llevas ay me la regaló grande no saco una perfecto saque de esquina no saco una este partido estamos mal pero es saque de esquina que coño es saque de esquina por favor es saque de esquina no me vendas esa moto es saque de esquina es saque de esquina a mi no me vendas esa moto perfecto para vos Russo pero no bueno se la comió se la comió se la comió para vos Pepe grande vamos vamos para afuera con todo grande griego te lo atropellaste vámonos vamos Royce con la contra perfecto me encanta este equipo para los contraataques porque va de libro ay se le puso por delante no pudo ser no me dejó correr con Neymar lo hizo perfecto vamos Royce no va a salir antes hay que estar más rápido más rápido podemos eh se puede se puede porque lo estoy teniendo perfecta bien jugada vamos vamos ay Adriano Adriano amigo Adriano amigo la saca oh pero sacala que paso te me quedaste en el sitio esa me la sacas con Sigli el segundo que nos comemos esa me la sacas con Sigli amigo estamos mal en este partido pésimos a Wilfred no me llevo una no me llevo una en este partido pero vamos bien te la lleva Russo grande ay estamos lentos estamos lentos menos mal menos mal ganamos una menos mal vamos Neymar te vas otra vez la misma pésimo pésima primera parte pésima primera parte tiene que venirse Ronaldo ojo el griego ojo el griego vamos pum 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 vamos tuvo que venirse Maniati mi griego favorito para descontar y echarle huevos un medio centro la puta madre porque los delanteros no hacían nada vamos descontamos al menos uno joder tuvo que venir un maldito griego para descontar el partido un gol un gol más y empatamos esto vamos uff grande Neymar aguantamos ay estamos muy chupones ahí gracias por el regalito gracias por el regalito ojo Ney ojo Ney ojo Ney ojo Ney para métela uff la tuvimos la tuvimos con Wijnaldum faltó un poquito un hechizo de Harry Potter uff madre mía más horas en Hogwarts de prácticas vamos para el segundo empatamos esto y la saca de abajo de los palos grande ruso ojo el taconcito fuera de juego vamos vamos partidazo de Maniatis partidazo de Maniatis que si llega a dar ese pase en buena posición para Neymar esto sería empate ya la tuvimos nos podemos comer a este rival nos lo podemos comer vamos con todo vamos con todo no la coloques así a traición vamos para afuera perfecto vamos 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 que podemos me he quedado un poquito más o menos como me está defendiendo el rival sobre todo porque me está defendiendo todo el rato Neymar y me come me come todo el rato la posición ahí nada fuera de juego vamos vamos se puede joder se puede estaba Saja solo pero solo veía a Neymar estaba Saja solo vamos terrible espérate y el fuera de juego está solo está solo grande si señor perfecto así me gusta con Sigli vamos 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 que mal pase espera me la llevo buen pase perfecta ojo Neymar se la llevo con todo falta ojo tiro libre ojo tiro libre vamos Royce vamos Royce vamos Royce para adentro a la escuadra uff no tengo ni esa suerte hoy no tengo ni esa suerte hoy ah el rebote otra vez a Beresutsky vamos Beresutsky con todo perfecto bien defendido vamos 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 a la escuadra a la escuadra a la maldita pelota a la escuadra a la maldita pelota no tenemos esa suerte a ver si en la contra no lo comemos vamos con la contra con todo para afuera ah la pegó muy bien y yo la vi dentro era un golazo yo la vi dentro era para la contra siempre se queda un jugador al rechace pero tus jugadores no se te ponen al rechace eso es lo malo vamos Royce vamos ah perfecta tranquilidad minuto 59 se puede se puede porque lo hemos visto así me gusta Beresutsky fuerte enséñale el camino enséñale el camino Beresutsky uh menudo el rebote el rebote que mal hoy no es el día ni de los rebotes ni nada hoy no es el día directamente hoy no es el día grande Maniatis ah se la lleva perfecta ojo sale con Marcelo ojo sale con Marcelo te la vas a llevar vamos Maniatis hay que defender esta grande si señor Pepe ah pero no te me quedes dormido se vienen los cambios no te me quedes dormido no te me quedes dormido vamos 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 que se puede empatar esta a mi no me sacas la victoria a mi no me sacas la victoria vamos vamos por dios vamos 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 que más tengo nada Adriano por la izquierda pero me vas a aguantar Adriano porque hay que aguantar el partido hay que sacarle el empate a este rival porque el empate no te lo llevas fácilmente el empate no me lo sacas fácilmente no te tiene que costar vas a sufrir vas a sufrir vamos se fue Wijnaldum estaba cansado además está en flechita morada se vino Cristiano hay que aprovecharlo ya que lo tenemos ah Pepe que le ganas oh no tú te la comas no te la comas Pepe oh no te la comas Pepe joder no te la puedes comer no te la puedes comer vas en carrera con vas en carrera con Pedro ah que mal que mal defendido que mal defendido por Dios bueno la hizo bien la hizo bien no pasa nada vamos aún se puede aún se puede perfecto Maniatis perfecto Maniatis joder ojalá todos estuvieran como Maniatis hoy defendiendo perfecto joder brutal Maniatis vamos Cristiano vamos Cristiano con todo uff minuto 72 se pueden meter dos goles si lo conseguiremos no lo se no lo se si lo conseguiremos pero al poder si se puede ah la fue perfecta la cubrió perfecta no se quien no se quien es esa defensa pero parece que sea muy bueno no se quien es esa defensa pero parece muy bueno grande Adriano ojo Saha espérate que Ronaldo aún estaba en el suelo va levántate por Dios Ronaldo levántate levántate vamos Neymar para vos no ganamos una eh me han destrozado arriba eh con los pasecitos vamos la gana Beresuzki otra que te comiste para afuera Pepe menos mal menos mal Neymar menos mal no ganamos una nadie eh menos mal vamos con una contra al menos vamos con una contra al menos se quedó un pase muy largo se quedó el pase muy largo menos mal otra vez Pepe se fue otra vez muy largo ese pase terrible menos mal Beresuzki otra vez no te lo comas no te lo puedo creer otra vez te la comiste otra vez menos mal vamos para afuera buen baile vamos vamos ahora si joder vamos otra vez se fue muy larga se fueron con todo con Ronaldo ojo el regate ojo el regate vamos perfecto vamos vamos el segundo vamos que se puede joder vamos menos mal que Ronaldo no se me queda en el suelo tirado llega tarde el segundo vamos ojo los nervios del rival ojo Neymar vamos vamos te lo dije tú no me arrastras el maldito empate tú no me arrastras el maldito empate vamos empatamos esto joder vamos te tiene que costar sudor y lágrimas por dios sudor y lágrimas vamos uno más uno más vamos Roy no vamos uff vamos uff estaba ahí eh ay saca o faltita ojo a la faltita ojo a la faltita vamos Roy mete el cuarto vamos Roy tremendo paradón de Pepe Reina tremendo vamos vamos que se puede joder tú no me sacas los malditos tres puntos vamos por dios vamos adriano no te la comas así hijo mío por dios vamos 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 de puta madre te lo dije no me sacabas tenías que sufrir si te ibas a llevar un punto te llevaste un punto tiré más veces a portería pero mira menos mal sacamos al final ese maldito empate por dios una cagada de Pepe aún no me lo creo como Pepe se puede comer esa pelota si vas lleva la ventaja Pepe con media 79 que Pepe con media 88 terrible terrible mal partido de Pepe menos mal que tengo a un señor griego que se llama Maniatis que me pone orden en el medio campo porque si no desastroso eh buen partido seis goles como siempre espectáculo a punto de reventarle el empate con ese tiro libre recordemos el otro tiro libre que se fue a la escuadra terrible nadie sube de nivel porque con este partido no se lo merece subir nadie pero bueno terrible partido buen partido me quitan un punto a mi bueno bueno no está mal buen partido buen partido buen partido sin más espero que te haya gustado como siempre reviéntame el botón de like sígueme en twitter arroba rey 1989 gamer sígueme en los demás canales suscríbete a los canales de mis compañeros que están en el canal a la mano izquierda o a la mano derecha depende como lo veas y nada como siempre esto es un placer y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y a todas chao